Hola chicas, aquí me voy a hacer ¡Hola! ¡Yamsteadah! El día de hoy vamos a hacer una petición que me hicieron así de Enseñanos así como que maquillaje básico para domis, ¿no? Así, no me sé maquillar y quiero ver como empiezo, ¿no? Entonces yo considero que los siguientes pasos que les voy a dar son como que Lo básico cuando vas empezando, es un maquillaje súper rápido, súper fácil Y que te hace ver bien, que te hace ver bien Sí, entonces el día de hoy nuestra bella modelo es Carla Hola Que nunca se maquilla, o sea, más que salvo varias ocasiones y cuando ya la maquilla Porque genéticamente nació hermosa, entonces no necesita ni gota de maquillaje Entonces da coraje, pero bueno, no sé Vamos a enseñarle para que ella lo haga paso a paso y termine así como está ahorita Ajá, esta es la lección fácil del día de hoy, esto es como para gente como Carla que carecen de tiempo en las mañanas No es cierto, no es que carezca de tiempo, simplemente... Vamos a enseñar a Carla a pintarse Entonces ya empezó a sufrir, se va a delinear los ojos Mira, este lápiz del dorso tiene una gomita O sea, que tanto me tengo que delinear, nada más así La puro pegado a la pestaña Sí, porque el ala este es grado de dificultad Sí, no, no me voy a parecer así este A mi Winehouse Lo que vas a hacer es que vas a como a manchar en este dorso, así Lo vas a esfumar O sea, nada más te lo pasas así y como a rindilla Pues viene con el lápiz, de hecho la mayoría de los lápices así vienen con eso, o con una esponjita ¿Ah sí? Sí Ay, pero es que yo compré el ojo Pues es que... ¿Se enchejas? Sí Y así te lo vas a decir No veo, pero sí Te queda como efecto amargo, pero hazle ahora con este ojo Pero pone como más delineador porque sí te puede... O sea, aquí sí te puedes poner mucho y si la riega no pasa nada Alíñame, pones azufrito ¡Sufre! ¡Sufre! ¿Me pones azufrito? No sé qué ¿Está bien? Me dio esa por musiquita O sea, ya fue Entonces, ahora con música, ahorita te pongo el ojo ¿Así? Sí Ya, te quedó muy bien Ya, te delineaste el ojo y no se te ve... No pones con any buen razón Y por ejemplo, tú tienes las pestañas chinas, nada más te tienes que poner en la chinada Entonces ponte máscara, pero te vas a... ¿Máscara? Ajá No te la vas a aplicar así, como de aquí para arriba Sino de dorsal a adentrar ¿Sí me explico? ¿Dónde está mi pestaña? Aquí, ¿no? Ajá Y generalmente te pones este aquí abajo y lo haces así para arriba Ajá Te vas a... En vez de poner el cepillo abajo, lo vas a poner arriba de la pestaña y te vas a hacer así Margarita Lo que haces con eso es alargar realmente la pestaña La pintas por los dos lados, entonces la primer capa la pones así Y la otra la pones como normalmente acostumbras Que es de abajo de la pestaña para arriba ¿Y luego ya? Sí Y ahora de abajo para arriba Más Ahora, este... De aquí ya te marchaste, por eso no te puse nada de sombra De aquí... Cierra lo fondo Te lo puedes difuminar con el dedo ¿Ya? Sí, porque está fresco Sí, pero te lo difuminas con el dedo y ya no pasa nada Pero luego, luego, por eso digamos que si es tu primer maquillaje No intentes con sombras o cosas así más complicadas Primero lo básico, así Los ojos y... Vamos con la boca Te digo, ya te pusiste en los ojos En la ceja tú tienes ceja bonita, entonces no te pongas nada en la ceja Ahorita la moda es como que la ceja así súper gruesa y todo eso Pero tú tienes bonita forma de ceja, entonces ni siquiera necesitas depilarte O sea, nada más los pelitos que te quitas Ajá, aquí están bien Ya los ojos ya están bien Como no sabes delinearte la boca Y creo que no vas a tener tiempo ni ganas de hacerlo Ni ganas de hacerlo Entonces, por ejemplo, es... Es preferente usar de estos como... Son como disque labiales, pero son unos brillitos con labial Entonces este es color rojo Se llaman Too Faced Melted Liquified Longwear Lipstick Es un pinche brillito con labial Es un brillito así... Con color Entonces pues ya le haces así Hay otros que son de LA Colors Pero de aquí no es tan tan... No bonito, sino no son tan prácticos Aquí la tapita tiene como plástico y aquí son como unos micropelitos Para que te... Para que te saliera mejor el gel Y te lo puedas aplicar mejor Entonces... Vamos a apretarle y ya va a salir aquí ¿Haz eso? ¿Nada? Sí, vas a estrenarlo Y pásatelo por la boca Intenta no salirte del... ¿Cómo de guasón? Ajá, intenta Esos te van a durar mucho tiempo Te van a humectar la boca Y te vas a ver como con color Con color, gracias Ajá Sí, porque como eres blanco... Blanco, pálido, muerto Ajá Blanco, pálido, recién despierta Y ahí no importa si te delineaste o no la boca El chiste es que se vea la boca nada más así como con color ¡Está bonito! ¿Ya viste que se te quedó? Te lo voy a borrar Será mi regalo De despedirme Entonces, de aquí mismo O sea, no necesitas comprar 100 productos Con que tengas 3, está bien Vas a agarrar así Y este es truco de abuelito aquí Aquí, en este pedacito Según es 2 dedos aquí Para acá Pero le vas a hacer así Y aquí le vas a poner así Como rubor Y va a hacer tu rubor De hecho, este es el maquillaje que yo me hago para ir al gimnasio Gracias O sea, va a hacer mi maquillaje del diario Y es el que le he hecho para poder Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Ajá ¿Y luego aquí? Sí, ahí donde tienes tus conejitos Así Tus mejillas de conejo Ahí Sí, conejo Y eso es todo No te tardaste más de 5 minutos Y te hagas muy bien Ahora necesitamos maquillaje más pro Ajá Bueno, eso fue el paso número 1 Muchas felicidades Has quedado hermosa Estás graduada Del paso número 1 Estás graduada del paso número 1 En el próximo video verán el paso número 2 Pero eso ya será otro día Y ya que cubras este... O sea, ya que esto no salga a la perfección Ajá Ya vamos con el siguiente paso Porque no necesitas ni maquillaje Porque tienes la piel bien O sea, no... Te odio Lo van a hacer sonidos Ajá ¿Pero ya viste qué bonita quedaste? ¿No era? Pues muchas gracias ¿Qué tal fue tu experiencia? ¿Te hizo fácil o difícil? Estuvo mucho más sencillo de lo que yo esperaba Supongo que es como perderle el miedo Y no perder que tenés como payaso Y sobre todo puedes practicar Sí Mucha práctica Entonces... Gracias A ti ¿Qué serias nos vemos? ¿Por qué te convives en toda su seria? Nos vemos pronto Bye